La Unidad Educativa, el futuro del mañana, está sonando redes sociales, así que pueden seguirnos a través de Instagram y a través de Facebook. Buenos días, profe. Un saludo para todos los estudiantes de la Unidad Educativa, el futuro del mañana. Este 26 de abril estaremos celebrando el Día del Niño. Es por esto que los invitamos a ustedes a que vengan con su mejor tinta. Tendremos actividades como Desayunemos Juntos, un proyecto artístico, tendremos también un link a través de YouTube y tendremos también retos y juegos online con tu profesor. Así que no te lo pierdas. También te contamos que la Unidad Educativa, el futuro del mañana, está sonando redes sociales, así que pueden seguirnos a través de Instagram y a través de Facebook. Un saludo para todos los estudiantes de la Unidad Educativa, el futuro del mañana. Este 26 de abril estaremos celebrando el Día del Niño. Es por esto que los invitamos a ustedes a que vengan con su mejor tinta. Tendremos actividades como Desayunemos Juntos, un proyecto artístico, tendremos también un link a través de YouTube y tendremos también retos y juegos online con tu profesor. Así que no te lo pierdas. También te contamos que la Unidad Educativa, el futuro del mañana, está sonando redes sociales. Así que pueden seguirnos a través de Instagram y a través de Facebook. Un saludo para todos los estudiantes de la Unidad Educativa, el futuro del mañana. Un saludo para todos los estudiantes de la Unidad Educativa, el futuro del mañana. Un saludo para todos los estudiantes de la Unidad Educativa, el futuro del mañana. Un saludo para todos los estudiantes de la Unidad Educativa, el futuro del mañana, está sonando redes sociales. Así que pueden seguirnos a través de Instagram y a través de Facebook. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Que el día de hoy sea muy positivo para cada uno de ustedes. Que podamos compartir, que podamos disfrutar de lo que la institución está planteando para todos ustedes. Y pues, vamos a iniciar primero. Yo creo que comprender las cámaras. Entonces, es obligatorio el día de que todo el mundo tenga cámaras activadas. por favor, buenos días feliz día del niño, aunque ya son adolescentes, ya están volviéndose bien grandes, ya no son tan niños pero bueno, en el videito que más tarde van a ver, ahí les dejo un pequeño mensaje para que ven ustedes por favor, activamos cámaras veo la de Laura, la de Cristiana de Manuela, veo la de Paola, veo la de Ricardo veo la de Ana Lizarralde entonces no sé el resto, buenos días por favor, activamos cámaras, Dylan, buenos días activamos cámaras, buenos días buenos días, buenos días chicos, es obligatorio por favor, usa la cámara el día de hoy es vital porque esto es un proceso que hemos estado grabando y pues adicional a eso pues vamos a mostrarles más tarde pues el Facebook del colegio van a aparecer hoy en transmisión en vivo todos ustedes, listo entonces por eso hay que prender camaritas, muy bien Kevin, muy bien Juliana esa la actitud, listo, ir iniciando con este proceso, aunque nos dé pena bueno chicos el día de hoy es muy importante pues porque es su día cierto, hoy no hay clase como tal entonces la idea es que disfruten de las actividades que están propuestas desde la institución y desde el comité social entonces pues esperamos que disfruten lo que se realizó y pues que se gocen las actividades listo pues vamos a iniciar primero con una pequeña reflexión digámoslo así sobre el que es ser niño les recuerdo que ser niño es lo más valioso de la vida es la parte más bonita que cada uno de nosotros no quisiera de pronto perder porque ustedes anhelan ser grandes pero ser grandes implica una responsabilidad es cierto entonces van a notar que lo que les estoy diciendo escúchame van a notar que lo que les estoy diciendo es es muy cierto ya empezamos a adquirir responsabilidades ya la mamá le dice llame o toca salir a trabajar esto es lo más importante ¿me están escuchando bien? sí señor ¿me están escuchando bien? sí señor listo adicional a eso chicos nosotros siempre vamos a tener el niño entre nosotros en el chiquito ahí cuadrado en los momentos de la risa del juego de soñar de tener metas esa es la intención de ser también uno niño ¿no? y cuando uno es niño pues ¿qué hace? disfruta entonces lo más bonito en ese momento es que usted disfrute cada momento o cada situación no se estresen la idea es que usted no tiene por qué estarse estresando todavía todavía no le están golpeando la puerta ¿para qué? para que reciba de la luz del agua ¿listo? entonces esa es la dinámica que no se amarguen que disfruten que compartan con sus amigos compañeros familia es porque es lo más valioso ¿listo? entonces esa es la intención del día del niño ¿no? y pues que ustedes también tienen unos derechos ¿no? y unos deberes entonces pues la idea es que también tengamos claro que yo debo de tener unos derechos y unos deberes pues para que también pueda ser reconocido como colombiano ¿listo? bueno chicos a gran escala quisiera saber de pronto ¿quiénes vieron la película de Godzilla vs King Kong? si la pudieron ver si fue fácil encontrar el link o no fue fácil bueno no veo pero es que a mí cuando fuimos entrar a la película por el link que usted nos envió no me sirvió y entonces buscamos por otra página y si la puede ver pero me dejó extraño que no pude verla en el link que usted nos envió ok y Eric Pinilla si la puede si señor si si la pudiste ver y Bermúdez si levanta también la manito si profe no se me hacía el link seleccionado si voy a darle a la película yo también ah ok si ah lista Manu o la vieron por o la vieron antes de de que la pusiéramos nosotros en en cine si yo la veía antes ¿te la hayas visto antes? ah bueno teniendo en cuenta la película no tenemos que arrancar desde ahí yo me imagino que ustedes ya tienen listos antes yo me imagino que ustedes ya tienen listo ese desayuno penitencia que no tengan desayuno yo aquí tengo mi desayuno muy like muy like porque ya me estoy ahora cuidando con estas cuestiones del colon ya la vejez ya me tiene terrible me toca comer todo integral ahora entonces yo me imagino que ustedes ya tienen ese desayuno porque la idea es que voy a ir prendiendo cámaras y que se vaya viendo el desayuno de cada uno de ustedes ¿listo? entonces como para que lo tengan ahí presente ¿listo? bueno antes de iniciar entonces vamos a tener presente la película de Goxila versus King Kong hace una alusión a qué a qué tipo de género acción drama terror comedia a qué tipo de género hace parte acción 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 dramático tiene como algo de acción algo de ficción ¿cierto? porque pues utiliza ciertas cosas que no son como tan visibles ¿cierto? exacto empezamos a mirar cómo la tecnología hace parte también del diario de vivir ¿no? teniendo en cuenta eso me gustaría que dos o tres personitas me contaran cuál fue como el momento que a ustedes más les impactó o les generó gusto o de pronto no entendieron a ver ¿quién de los 29 ¿quién me quiere comentar? ¿listo? a ver urgentemente al final el final ¿qué? pero no me has contado ¿qué? que King Kong queda en en el área donde quedan los dos mundos en donde era su hogar ok donde era su hogar muy bien Eric ¿qué nos cuentas? cuéntanos Eric donde King Kong y Godzilla hacen equipo para derrotar al robot muy bien para combatir esta versión de King Kong de perdón de Godzilla ¿no? la versión de Godzilla tecnológica ¿no? lo que hace el hombre ¿no? otro aporte otro aporte a ver son las 7 y 10 cuéntame a ver que ellos dos se peregan pero al final los dos hacen alianza para decir algo el Godzilla robótico ok el Godzilla robótico muy bien bueno muy bien chicos la intención del colegio desde el comité social era poder también brindar en estos momentos tan duros que estamos viviendo pues la compañía de sus compartir también en familia ustedes saben que estamos atravesando algo durito entonces también el colegio también quiere estar como muy de la mano con ustedes en todo lo que estamos viviendo bueno guapos y guapas entonces en este momento eso muy bien Alisson eso me genera gusto bueno entonces me van a poner atención a la dinámica que vamos a hacer entonces usted me va a decir por qué eligió ese desayuno y por qué le gusta o sea qué le gusta ese desayuno profe a mí me gusta el tamal porque me gusta el sabor o porque me gusta no sé me trae a flote no sé cuando era niño cuando mi abuelita me regaló un tamal bueno yo no sé cada uno me va a decir ese mensaje porque trajo a flote ese desayuno bueno yo les voy a compartir mi desayuno ustedes saben que yo ya estoy un poco viejito ya estos casi 70 años que tengo ya no no llegan a flote y pues ahí su director de curso quiere ser como diferente como chévere bueno por cuestiones de salud en este momento pues yo estoy comiendo fruta todos los días comiendo fruta porque pues tengo algo que se llama el colon es un secreto entonces uno tiene que cuidarse del colon entonces ustedes tienen que cuidarse chicos tienen que comer frutica hay que tomar agua de vez en cuando hay que comer verduras ¿cierto? a mí las verduras casi no me gustan entonces desde ahí proviene el problema ¿no? entonces ahora me toca comer bastante fruta pues para poder estar bien ¿cierto? en el mes de enero me inició un dolor aquí como una pelvis casi no me dejaba trabajar duré como ocho días así pero así trabajaba así con el dolor y la rectora nos decía yo sí señora yo puedo trabajar pues el dolor era muy fuerte pero pues ya hemos salido eso ahora frutica y tal cosa y les cuento que todo chismoso ¿no? el banano y la papaya vienen de la finca de mi papá mi papá tiene una finca en arrendo en el municipio de Pandi por los lados de Melgar por ese sector entonces esto es mi papá mi mamá llegó estos días entonces ya llegó mi mamá entonces la mamá es como el mejor ejemplo de uno ¿no? ya saben que llega la mamá y uno se emociona todo entonces mi mamá llegó me trajo frutica y entonces vamos a comer la frutica de la finca ¿listo? hay que tener las raíces de nosotros ¿no? bueno entonces vamos a iniciar a una parecida de primeras en la señorita Laura firme Juanito un día los invito pero toqué a char hay que caminar a quien le gusta caminar a ver si le escalas la finca queda muy adentro bien bien toca mirar un día estos acuadramos ustedes me invitan a viajar Eric se la pasa por allá en tierra caliente ¿no? todo chismoso viendo ahí los estados bueno vamos a iniciar entonces con la señorita Laura Laura proyectanos tu cámara y nos dices que vas a desayunar ¿listo? profe mira no está hecho pero que no que vas a hacer desayuno Laura arepitas bueno arepas entonces somos 32 personas conectadas entonces dirá la mamá que son 32 arepitas uy las arepas son deliciosas así como en el quesito de mantequilla y por ahí con chocolate profe yo tampoco lo he terminado de hacer es que voy a hacer panqueques uy mejor dicho esos desayunos están súper buenos yo veré entonces ya se va a enfriar ya la voy te voy llamando y van empezando a comer y la gracia es empezar a comer todos Laura yo veré entonces en la entrega boletines a la el pan no mentirá Laurita vamos con vamos con Cristian Cristian que vas a desayunar yo todavía no lo he hecho profe pero voy a desayunar fruta fruta picada con jugo y huevos con queso uy ese Cristian come harto hay que no ver bien bien no importa listo entonces juguito y queso bueno bien oiga yo porque no me hice jugo en naranja también con las naranjas de la jinka bueno vamos entonces con Manuela Quintero a ver que va a desayunar Manuela muéstranos tu desayuno Manuela con fruta y banano bueno estamos desayunando frutica y creo que lo vas a acompañar jugo o algo más chocolate chocolate bueno chocolate no puede faltar ¿no? en los hogares colombianos bien Manu listo puedes empezar a comer Manu listo para que no se te enforia tu desayuno vamos con Tobar dale Tobarcito el de Tobar todavía como que no está tan espera la mamá todavía nos tiene ahí en la espera no profe yo ensalada de fruta ensalada de fruta o listo bien se está cuidando se nos está cuidando Tobar también de el estomaguito bueno vamos con Nicole Mariana Ruiz vamos con Mariana a ver que va a desayunar Mariana oiga y también cuéntenme con la pinta que tienen o sea me gusta esta chaqueta por largo porque yo no los he visto con la pinta hasta ahora estoy mirando ahí hasta que todo el mundo se pone de pie y me muestra la pinta bueno vamos con Nicole Mariana Ruiz yo voy comiendo mientras tanto yo voy a comer flips pues son como unos cereales y panquets y ya oiga me son alton me son altonjando esos panquets yo voy a ver el día del entregador de tines me llevarán panquets bueno nos vamos ahora con Dylan Andrés Galindo Dylan Galindo buenos días gracias profe eh profe es que no me prende o sea yo le prendo la cámara no me ilumbra nada y se apaga solo bueno pero pero que vas a desayunar no me contaste ah un sándwich creo con chivalate y ya ah pero bueno bien también esos desayunos hay que hay que darles ese toque no yo creo que en cada familia hay un toque y bueno cuál es tu pinta favorita que tienes puesto hoy la camisada no sé yo creo que ustedes me han visto un poco en ella yo traigo un pantalón semi o sea como si estuviera sucio pero no está sucio es del pantalón una camisa como de mi hermana en navidad de unas letras en inglés y una camisa cuadrosa amarilla yo creo que también ya me han visto con ella no los tienes son como degradados ¿no? bueno bien bueno nos vamos con el señor Nelson Jair Quintero buenos días Nelson buenos días cofe cuéntame ¿cuál es tu desayuno? pruebe fue mi mamá me hizo huevo frito queso y pan como tres panes creo muy bien oiga cierto el pan es lo mejor que hay en la familia ¿no? eso sí tenemos que comer pan yo también soy adicto del pan ¿y qué tienes hoy puesto? una camisa que me dio me dieron de navidad un jean como como sucio también dice tóxica y unas zapatillas que me dieron de navidad bien aunque es trampa porque no se ve bien no sé si es un internet bueno nos vamos con Paola Paolita buenos días cuéntanos que hiciste desayuno muéstranos esa pantalla que le hicieron en la casita salud es para todos del gallo Claudio está que cacadea ahí profe mi desayuno va a ser huevo con queso y chocolate rico ¿qué uno está haciendo mamá o papá? mi mamá ah bien pensé que tu papito te lo estaba haciendo que tu papito es muy juicioso con su mercía pero bien ¿cómo se va a comer? yo ya estoy comiendo es que ya le voy llamando ya pueden ir empezando a comer bueno nos vamos entonces ahora con el señor Vallen buenos días Vallen cuéntame que estás desayunando y qué pinta tienes me imagino que al lado tiene la cicla porque ese muchacho sin la cicla no vive pan con huevos y sabichichas uy qué rico tiene queso chocolate bien ay yo no lo quiero allá está la cicla eso no le puede faltar a Vallen ¿no? te gusta mucho montar bici ¿no? he visto bien 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 por Vallen bueno vamos con vamos con Monroy buenos días Monroy cuéntanos qué estás desayunando buenos días mi desayuno son los sándwiches y chocolate pero ya lo tienes ahí muéstranos eh no eso ¿lo están haciendo todavía? bueno bien ¿y estás con qué? ¿te gusta esa chaqueta harto? sí ah bueno bien pues vamos ahí vamos bien vamos ahora con el descarado o la descarada espérenme que se me bugueó vamos con Ricardo González buenos días Ricardo buenos días dime Richie ¿tú estás al gusto ¿tú estás pasando? pues yogurt en huevos fritos y galletas muéstranos muéstranos porque eso hay que alparnos bien 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 Ricardo sin pena ¿te gusta además si vas a chaqueta ¿te gusta la chaqueta mucho? sí señora está bien listo bien bien bueno ahora vamos con el señor trovista el señor Ana Lizarralde cuéntenos qué estás desayunando descarado profe yo estoy desayunando arepa con queso huevo superico pan y chocolate bueno gracias que nos muestres desayunos y tan híbrida bien ¿quién te lo preparó tu mamá? sí señor a ver 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 Manuela ya Laura también ya bueno vamos con Eric Eric puedes mostrarnos tu desayuno porfa ya va ahí está con huevos papaya huevo tostada y café bien ¿quién te hizo los huevos tu mamá o tú? mi abuela hasta ahorita ah tu mamá está trabajando no es que no es bien la casa tal vez a tu mamita también bueno ahora nos vamos con Bermúdez caballero Bermúdez cuénteme que está haciendo desayuno profe arroz de leche pero todavía no se termina así huevo que rico arroz de leche con como con arequipro ya le ha entregado le tienes un poquito no mentiras bueno pero no veo cámaras encendidas me va a pesar ahora para la otra actividad se tiene que tener la cámara activada Juanito Osorio que está desayunando el descarado Juanito Osorio estoy comiendo huevos con sanchicha queso pan y chocolate no puedo prender cámara porque se me explota la tablet ok pero bien ¿quién te los hizo tu mamá o tu abuelita? mi mamá ah bueno saludos a tu mamá bueno nos vamos ahora con Santiago Osorio buenos días que está desayunando descarado hola profe hola profe pues yo estoy desayunando huevo frito tostadas y y café bien que rico la verdad buenos días les gusta nos gusta huevo bueno a ratos nos gusta como probar el huevo bien Luisito Luisito buenos días cámara activada yo quiero ver a ese Luis descarado Luis no tiene triste hola Luis que vas a desayunar cuéntame estamos también está creo que no le sirve el micrófono ¿cierto? ah nos quedamos en el aporte Luisito a ver que estás Vamos con el chico más serio de mi curso. Señor Dina Saavedra, prenda la cabana y me muestra qué hizo desayuno o qué le hicieron desayuno. Pérez, pérez, ahí voy, ahí voy. Pérez, pérez, ya mire, ahí aparece. Nada, profe. O sea, fruta pica. ¿También? Bien. Sí. Bien, bien, listo, bien. Y Dina le encantan las gorras, ¿no, Dina? Eso me gustaba, ya los voy conociendo. Yo con la boca toda llena y hablando. Pero bueno, hasta la vena me cabe. ¡Alan Cortés! Buenos días, Alan Cortés. ¿Qué estás desayunando? Buenos días, profe. Profe, estaba desayunando arepuelas con bienestarina y galletas. Muchas arepuelas son deliciosas, con cafecito también. Aunque estás colada de bienestarina. Sí, profe, ya. Deliciosas. Bien. ¿Quién te la preparó, tu abuelita? Sí, señora. Sí, señor. Bueno, bien, rico. Estos ya nos detienen esta línea. Esas coladas son deliciosas. Ángelo, buenos días. ¿Qué estamos desayunando, Ángelo? Pues, arepuelas con chocolate, profe, nada más. ¿En quién preparó las arepuelas? ¿Tu mamá? No. Ah, bueno. A ver, corre, como. A ver, las líneas no es como buenas. No va a copiar. Vamos con el dueño del pre-pay, con Juan Diego Castillo. A ver qué está desayunando el Juanito. Juanito, ¿qué está desayunando? Profe, todavía no está desayuno. ¿A dónde está desayuno? ¿A qué hora se está desayunando, su merced entonces? A las 10. No, mentira, mamá. Toma, sal. ¿Pero quién lo prepara? ¿Tu mamita o su merced? Mi mamita, mamá, ya que están estos días en la casa. Ah, bueno. Alígame. ¿Cuándo más tarde está desayunando, no está desayunando? Vamos con la descarada de Juliana. Juliana, ¿qué estás desayunando? Juliana. ¿Cuándo más tarde está desayunando? ¿Cuándo más tarde está desayunando? ¿Cuándo más tarde está desayunando? No veo tu imagen. Espera, mi internet. Ahora sí ya. Juliana pregunta. Y tu hermanita, la chiquitina que está desayunando, me imagino que están en la misma dinámica, ¿no? Sí, pero sí. Dice Juliana, pero la profe de primaria es más chévere. Bueno, entonces ahora vamos con Sara Alejandra León. Salita León, ¿qué estás desayunando? Cuéntanos. Galletas, colomelada, huevo y chocolate. Guapitos y guapitas, no se me están dejando bien, no se me están dejando bien y me preocupa porque en el video no se está viendo como cuando cada uno habla. No sé si es mi internet. Vamos con mi Sofía. Ya estoy instalando la cámara en el computador. Ahí, dale. Mi Sofía, ¿qué estás desayunando? Buenos días. Eso, muéstramela. Buenos días, profe. No, pues, no le tengo un hecho y ya. Ok. Sofía, no me provoquen. Yo y usted me hubiera traído un pedacito de pollo y los de abajo me compran este pollo. No, mentira, Sofía. Pero bueno, me alegra mucho que estás ahí, que sí está conmigo, apoyándome. Bueno, entonces vamos ahora con la descarada de Alison Eugenia. Alison, buenos días. Cuéntanos qué estás desayunando, Alison. Profesor, huevo, café y salchicha con huevo. Bien. Yo no puedo volver a entrar. Dime. Yo ya estaré a poder volver a entrar porque me sacó y no he dejado entrar. Nada, no te preocupes. Vamos con Mariana Culma. Buenos días, Mariana. ¿Qué estás desayunando? Mariana, buenos días. ¿Qué estás desayunando? Mariana, no estás desayunando. Mariana, ¿estás con nosotros? Bueno, entonces vamos con... Ya estuvieron los panqueques, Manuela Garcés. Manuela, ¿ya estuvieron los panqueques? Profe, no, no están. Es que tengo que hacer para todos, la verdad. Y pues no, profe. Yo como si soy buena estudiante, sí le hice caso al profesor de que yo hacer el desayuno. Pero todavía no está, profe. Escribieron a Manuela, Manuela, a Manuela no se lo hicieron. Ella misma lo está preparando bien. Bueno, tengo la buena inquietud. Luisito, me falta. Luisito, no te... No te escuché o no te vi. Yo sé que estás ahí. Pues escríbeme por el chat, profe. Yo estoy desayunando tamal, changua, bueno, no sé. Yo también acabo de desayuno. Yo también acabo de desayuno. Solamente me faltan... Solamente me faltan las galletas. Bueno. Ustedes saben que a mí me gusta ese tipo de música. Bueno. Yo que les cuento. El día de hoy, pues tenemos que estar con la sudadera del colegio. Entonces, por ende, pues no puedo estar de particular. Pero ya les había comentado, ¿no? Tengo puestas unas zapatillas valenciaga. Ay, no se ven bien. No se ven bien. Valenciaga es un chévere. Pues yo creo la adversa. Me valieron 250... Bueno, casi 300. Y ahorita me voy a comprar las blancas para mis cumpleaños en un mescito largo. No, voy a comprar las blancas. Bueno, guapitos y guapitas. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con los materiales reciclables. Guapos, entonces, teniendo en cuenta, todos ya tienen materiales reciclables. Después de las nueve de la mañana, vamos a trabajar con eso, ¿listo? Vamos a ver quién nos va a ganar en un jueguito. Lo que... Oigan, oigan, no faltó Tatiana. Tatiana, no sé por qué no me dice, profe, falté yo por mostrar mi desayuno. Tatiana, muestras un desayuno. ¿Te voy a poner la cámara? Obvio que tienes que prender la cámara. ¡Ay, profe! Un mensaje. Miren lo que me escribió la jefe. Buenos días, profe Prey. Bonita la intención que estás haciendo, pero no veo a mis estudiantes. ¿Dónde están reflejados? Yo no sé, miren. ¿Sí ven? Ya empezaron con el mensaje de decir que ustedes no se veían. No se veían, que no se veían. Eso, que no se veían. Yo no sé, ahí me están mandando mensajes, vean. Mandó una carita triste así, con un sticker triste. La jefe le encanta mandar stickers. Y les cuento que la jefe se volvió rebuena para mandar stickers. Cuando uno no le pone cuidado, le pone como una cica muy triste. Me da risa. Miren, ahí llegó otra vez el mensaje. Bueno. ¿Tatiana qué hiciste esa? Yo no cuéntanos. Antiana tiene penitencia si no nos cuéntanos. Tatiana, que yo no me vaya a ver, que yo no me vaya a ver, no me he bañado, no me he arreglado. Espérame, Tatiana. Nativo, tu pantalla. ¿Banano con cereales? Mira qué, a mí los Proof-Lux nunca me han gustado. ¿A ustedes les gustan los Proof-Lux? A mí no. ¡Profe! ¡Ay, qué le da, Profe! ¿Qué provecho? Un principio, un principio. No me puedes trencar, estaba hablando. Tenía el microfono cerrado. No, mira que mis niños de chiquitico me han gustado los Proof-Lux. Me quedo toda la vida con los Chococristis. Las azucaritas tampoco me gustan. Levanten la mano con la reacción de la mano. No, 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 no. Las azucaritas no se las perdono. A mí me gustan todos. No, me gustan solamente los Chococristis. Es fastidioso. No, pero eso lo veo mal. Sí, son más ricos. A mí también me gustan, pero ahora me gustan también. Los de León. Aparte de la vuelta. También faltó Nicole Ruiz, ¿no? No la escuché. Sí, Ruiz nos dijo que iba a hacer panqueques. Nicole Ruiz. Ah, sí. Yo tenía una chaqueta roja. Yo le dije que por qué le gustaba esa chaqueta. No me respondió. No, por favor. Oigan, yo nunca he hablado de música. Yo no con ustedes no he hablado de música. ¿Ustedes qué tipo de música les gusta? ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Qué tipo de música les gusta? Ahí responde. ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Electrónica? El K-pop. Yo tengo una pregunta. A mí me gusta el rap. ¿El rap? Me gusta la receta. Me gusta la salsa, me gusta el rap, me gusta... El reggaetón, pues, alguno. Ya. Pues, como que me gusta todo un poquito, pero no es que más me gustan las alas. Bueno, a mí me gusta... Bueno, yo puedo escuchar de todo, ¿no? Pero a mí lo que sí nunca me ha gustado es, por ejemplo, como... El rock pesado. Uy, ese pone uno como metal, así todo, todo, todo. Una vez, el que te reemplazó, nos dijo, es que, bueno, ¿qué tipo de música les gustan para colocar? Y nosotros no, pero después nos gustaba el tallo, el color con la que les gustaba. Y era un rock así súper pesado y dijo, no, es que esto sí es música y nosotros... El profe que me reemplazó, ¿el profe Milton? Sí, el de los sábados. El de los sábados, claro. Yo con el cast no me hablo. Me hablo más con el profe Hugo. Dime, Elisa Ralden. Dime, Guaracha, ¿cierto? Me gusta mucho. Pero ya les voy a comer a la música. Muy guía. Vamos a ponerle las canciones para los enamorados. Para la canción de los enamorados. Ahí está, yo pongo una y vamos a elegir una canción cada uno. Vamos a ponerla. Vamos a poner la canción de los enamorados. ¿Cuál es esa? Voy a ponerla. ¿Quién está enamorado? ¿Quién está enamorado? No, pero el vallenato es bonito. Yo hago ese es mucho vallenático. Pero no porque el vallenato es más cuando como que te dejan. No, uno puede dedicar un vallenato cuando le gusta a alguien la letra, ¿cierto? Para que no se vaya al amor de la letra. Así como Dios me des. Sí, muy bien. Claro, pero desde mi punto de vista, a mí me gusta el vallenato. Pero desde mi punto de vista es más como, ay, más cortada y no sé. Bueno, ¿cómo va a leer? Yo creo que es más para milenial. Yo creo que es más para milenial. No generas en el centro, no hago entender. ¿Vallenes esas son Gucci? No. Esas zapatillas son Gucci, ¿no? Es una adversa, sí. Una adversa. Un gachón bonito, dos negras con rojo. Esa marca es que yo me voy a comprar, profe. Bueno, vamos a poner una... Uno me va pidiendo una canción y yo me vuelvo a ver a mezclar. Uy, profe, yo creo que si yo le digo música mía... Queda en otro mundo. Yo tengo una pregunta. Sofía y Sarita León, ¿ustedes escuchan el mismo género musical? Solo algunas canciones. Es que Sofía escucha hip hop y yo escuché hip hop en inglés. Y Sofía también. Yo tenía esa duda por el video. Me pareció chévere como la música. Y la reacción que hacían en el video que me enviaron y decían... Deben de escuchar la misma música. Pero porque a Sofía le gusta como lo coreano, ¿no, Sofía? Sí, señor. Está enamorada de los BTS. Sí, lo he notado. En cambio, Juliana... Claro, estoy con el estado. Con el... Poquitos de estado. Poquitos. En cambio, Juliana, me bloqueó de los... De los estados. Ahora, sí, que todo es bloqueado, bloqueado. En cambio, Juliana, me puso como muy chillón. Vamos a ponerlo ahora. Y una falsita ahí. Y algo que se quede. Ah, esta me gusta. No sé si les gusta. Ese es un mensaje, ¿no? Pero si ustedes la saben. Bueno, voy a mirar propuestas para la actividad de artística. ¿Eso no estás tú? Están ahí terminando. Me pueden contar chismes, ¿no? No sé si les gusta. Para no padecer, para no sufrir más. ¿Qué puedo hacer? No sé si les gusta. No, así es lo que yo vi lo que vamos a hacer. Pero tengo una intro en tu director de curso. Vamos a jugar con usted, profesor. Sí, vamos a mirar quién gana. Vamos a hacer varias pruebas. Entonces, la idea es que yo voy a hacer aquí mi tablero. Pongo el nombre de todos ustedes. Y el que va superando las metas, le voy a dar un punto. Le voy a dar algo. El día no ha entregado el punto. Profe, yo estaba viendo. Usted dijo que iba a ver lo de lo que íbamos a hacer con materiales. Yo dije, bueno, voy a ver yo también. Encuentro con los cositos del papel de baño. Se ve tan bonito, tan bacano. Pero. O sea, son cositos para poner los lápices. Pero sé que es fácil de hacer. ¿Ah? Sí. Envíanos al grupo en la oficina. Profe, no lo puedo compartir para acá. Es que no había tocas en el... En el compuesto. No, 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 no. Sí. Profe. No, 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 no. No, no, no. Profe, como que no, como que me gustaría hacer otra vez. ¿Qué? ¿Se acuerda cuando hicimos la participación de las prendas y quién era el que tenía más prendas? Tranquilo, es que yo me inventé unas nuevas este año. No me preocupes. Profe, ¿comparto yo o no? Sí, ya puedes compartir, guapo. Mira, Profe. Este, yo creo que es más fácil. No, nos quitaría tanto tiempo. Tendríamos que utilizar el cosito, témperas y como hojas, ¿no? Y cijeras. Ya. Está fácil, sí, sí. Hagamos lo opcional. Si quieres enviarnos esa foto, envíame la foto, ¿puedes enviarme la foto? Sí, señor. Me tocaría... Yo al grupo en... No, miremos. Las niñas, miremos como un prototipo para niña y un prototipo para niños, ¿les parece? Con eso todos tenemos algo y pues podemos opinar todos, ¿les parece? Porque yo estaba pensando en hacer algo como manual, pero pues no sé, no sé. No tengo como una propuesta, así que yo diga, listo, vamos a hacer esto. Ay, ese gallo, claro, que me tiene más aburrido. Me lo hiciera que te iba a hacer. No me lo hiciera. Aquel día me dijo eso a la jefe. Lo que más risa me dio fue que el día del idioma, yo estaba hablando y yo decía, ay, que ese bendito gallo no vaya a cantar porque dirán que estoy donde, quién sabe quién. Por allá está mandando saludos el gallo Claudio, ¿no, profe? Sí, por allá les estaba diciendo que hola, buenos días. Hola, profe, es que pena le ha demorado. Ay, Uribe, buenos días, que estás desayunando, nosotros ya casi terminando de desayunar y él... Ay, hola, profe, buenos días. ¿Qué estás desayunando, Miguelito? Arepa con huevo. Fija tu pantalla, por favor, para verte, Miguelito. Prende la cámara, perdón. Prende la cámara para que aparezcas en el video, por favor. Muestra voz, pues, hijo. Miguelito, prende la cámara. La verdad que a Juan Diego no le gusta este tipo de música. A Juan Diego no le gusta esa música. Ay, profe, lo que pasa es que no me... Juan Diego, ¿qué tipo de música? Oiga, ahí me falta Melanie. Hasta ahora acá ni en cuenta, Melanie no entró. Profe, ella se desconecta por ahí en 20 minutos. Es que está desayunando las cosas de acá. Ok. ¿Qué es esa música? Me pasó el freno. Esto chino no me la calculo. Ay, no, eso sí está muy malo. Sí. ¿Qué es eso? No sé, estoy mirando música. Eso sí está mejor. Es un remix, pero por allá. Es un remix cuando uno va por allá y no puede bailar. Manuela, toda seria. Perfecte, ¿qué es esta música? A Manuela, ¿qué música le gusta? ¿Qué es eso? 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 Es que a Juan Diego le gusta solamente el reggaetón. Bueno, no creo que no le di con el... Uy, profe, ¿qué le dijo eso? A ver, ¿para qué me hable? Porque no le gusta hablar. ¿Te has escuchado la música mexicana? ¿La ranchera esa mexicana? A Juanito, ¿qué música le gusta? La urbana, profe, y ranchera esa mexicana. Uy, venga, el duelo me llamó, es una ranchera. A mí también me gustan las rancheras. Pero la ranchera toca con... Pero es que no sé si sean de esas... Yo escucho, profe, no sé cómo le llamen a esa. Pues se le puede conocer como popular o ranchera. Ahí es la diferencia. Sí, eso es. Ranchera o norteña. Sí, también hay esa, también iba para allá. Es popular, ranchera. Entonces, ¿cuál quieres? Sí, sí. La norteña, pues diga que es de banda. Sí, no es la banda. No sé, profe. No sé cuál es la que quiera. Eso lo que me pregunto, profe, que cuál me gusta. Ajá. Bueno, la popular es buena, la popular es buena. Me gusta la popular. ¿Cuál? A través del vaso. ¿A través del vaso? Sí. Del bafle. No, encima del... ¿A través del vaso o del bafle? Bafle. Chava, a través del bafle. Chava, a través del vaso. ¿Esa? Esa. Madre, estos chinos salen a borrarse. Chava, a través del vaso. Hoy ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gala el coraje, fue la decepción más grave que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime que al dinero tu sabes de pena, a los cuantos tragos de mi bella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Hoy ya te sigo queriendo chiquitita. Dime que al dinero tu sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. ¿Cuál es la que dice Dylan Galindo? ¿Cuál? Perdóname. ¿Cuál? La que dice Dylan Galindo. ¿Cuál? Bueno, si vamos a darle gusto a Sara y luego nos vamos con la última de la música popular. ¿Listo? No hay día. ¿Profe? ¿Pongamos música? ¿Qué digamos? ¿Qué poco no? ¿Ay profe esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Cómo quieres tú? Déjala, déjala. Déjala, déjala. Ay, déjala que sea me gustar todo. Déjala, por mí no hay lío, déjala. Déjala. Déjala, déjala. Déjala. y y así y Adherido a ti entre cada amor, entre cada célula vives tú, todo lo que eres tú, que vienes y pasas como un huracán. Adherido a ti entre cada amor, entre cada célula vives tú. Adherido a ti entre cada amor, entre cada célula vives tú. Caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando, que te estoy amando. Y de nuevo en tu, dejas que no traje justamente en ti. Mi locura tú, me has pasado perico no me dejas ir. ¡No caí! Adherido a ti entre cada amor, entre cada célula vives tú. Yo sé que mi voz no es tan hermosa como estos cantantes que tenemos de la música. Mis guapitos y mis guapitas. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Nos vamos a ir a la transmisión en vivo del día del niño. Ahí hay una sorpresa que el profe Freddy les tiene chiquitica. Entonces, pues, por para la van a escuchar. Nos vemos yo creo que a las nueve y media. Yo les estoy avisando en el transcurso ahí del en vivo, les voy diciendo. Y nos vamos a hacer los retos y el trabajito manual. ¿Listo? Entonces, vayan teniendo materiales a la mano, lo que tenga. ¿Profe, el link lo tienes por el grupo? Sí, por el grupo. Si ustedes tienen una botella o un cosito de papel y una tempra, lo que tengan en casa. ¿Listo? No se vayan a complicar. Y entre todos tratamos de mirar qué podemos hacer. ¿Listo? Guapos y guapas, nos vemos en una horita más tardecilla. Nos vemos. Gracias por el desayuno y gracias por compartir. ¿Profe? ¿Nos podrían enviar el link del en vivo, por favor? Sí. Primero se conectan los profes, hablamos de una cosa y arrancan en vivo. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos. Guapos y guapos. Ya nos vemos. ¿Listo? Ya nos vemos. Cuidotitos. Ya nos vemos. Descansen una horita. Gracias.